hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoca con mosca hoy día vamos a hacer una modificación a esto que ven acá este es el opro second hand pero eso es el nombre en inglés básicamente es una herramienta que nos permite colocar la caña aquí para tener nuestras manos libres y tiene este elástico para poner aquí para que en el caso de que la caña no se salga en caso de que se golpee especialmente si es que el mango de la caña es muy delgado me pasa con la nifamaníaca que le tuve que poner un tomador de pelo en el medio para que no se deslizara no se me ha salido nunca sin embargo hay algo que me molesta y es esta parte de acá abajo esto de acá abajo lo tiene como para regular pero la verdad es que en realidad no hay mucho donde regular porque no hay donde mucho estirar entonces lo que vamos a hacer va a ser retirar esta parte y para retirarla se requiere un destornillador en este caso tengo una multi herramienta de lo mismo lo que tengan a mano además después lo que voy a usar son termo retráctiles voy a usar dos termos retráctiles negros en este caso son de 4 milímetros el encendedor que ven acá es justamente para apretar el termo retráctil lo que ven acá es cianocrilato para poner pegamento al hilo y aquí tengo un hilo que estoy usando este un hilo de atado de moscas pueden usar un hilo de coser y aguja como lo voy a hacer la idea mía es de dejar esto fijo y para dejarlo fijo vamos a sacar acá esto negro se saca por acá abajo con esta herramienta se levanta con un desatornillador ahí soltó un lado ahí soltó el otro como ven es algo que tiene unos dientes ahí y que afirma el elástico esto es un típico sistema de presión de botón que también se retira apretando el botón y así queda esto entonces lo que voy a hacer es ponerlos en paralelo y coserlos pero para que no me molesten o no atrape el hilo en estas esquinas es donde entra a operar el termo retráctil de manera que una vez que haga la costura aplico el termo retráctil y me debería quedar con un poco de ajuste lo voy a hacer fuera de cámara o tal vez utilizar un tubito un poquito más largo porque no alcanzo ahí con este tubo de 4 milímetros tengo muchos acá en aliexpress por poco dinero vienen varios aquí tengo un poquito más grande que son de 6 probemos pensé que con el de 4 podría salvar o zafar pero con el de 6 o si consiguen uno de 5 el de 6 anda bien bueno la idea es colocar uno a cada lado porque por el largo no alcanza para que esto quede algo tenso uno solo no alcanza como pueden ver y tienen que dejar los tubos pasados antes de ponerse a coser obviamente no voy a coser en cámara pero lo que voy a hacer es agarrar una aguja para ayudarme a amarrar esto de tal manera que y que viene amarrado y además le voy a poner cianocrilato para finalmente colocar esto incluso estaba pensando ahora que dado que necesita un pedazo nomás podría cortarlo en la mitad y ocupar una mitad a un lado y la otra mitad al otro y así me queda una transición suave en las esquinas eso es lo que yo creo que voy a hacer no requiere mucha más ciencia así que no lo voy a mostrar encuentro que sería perder su tiempo y el mío voy a mostrar el producto final ahora con la magia la edición de todas formas es que no conocen esto voy a dejar un link en la descripción del vídeo si están suscritos al canal pueden haberlo visto en acción de pesca ya lo mostrado varias veces en los video logs bueno finalmente así quedó el trabajo final usé una tijera para cortar un pedazo de la banda elástica gris que trae y así utilizar un solo retráctil y quedó bastante bien sigue tenso al momento de de cerrarlo que fue lo que me preocupé de hacer cuando lo corte y lo amarre y además quería sin mencionar que en vez de utilizar un 8 barra cero terminó utilizando un 3 barra cero porque el 8 barra cero se me cortaba muy fácil yo encuentro que quedó bastante bien terminó utilizando el retráctil de 6 milímetros y así es como se ve desde atrás está perfectamente bien si se fijan un poquito más grueso la ventaja del retráctil es que se evita que la línea se me atrape en justo en esa esquina por mucho que una de las cosas bien siempre queda algo que puede atrapar y con esto ya no atrapa nada y así la línea se cuando me queda el carrete aquí la línea anda por acá o el hilo no se atrapa con nada bueno salvo estas cosas pero ya lo que me estaba molestando que eran estos artilugios que sobresalían demasiado ya desaparecen bueno los voy a guardar por cualquier cosa pero y finalmente si es que esto se llega a romper es fácil voy compro elástico otro cordón elasticado y vuelvo a hacer lo mismo bueno eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido de utilidad si les gustó y les sirvió por favor denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad